La noche de ayer, el aún canciller, Luis Videgaray recibió la visita de su hermano Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, el estaca, conductores de un famoso programa nocturno que se encarga de compartir noticias de manera cómica. De cara a la cuarta transformación, prometida por Andrés Manuel López Obrador, Eduardo y, el estaca, le hicieron una serie de regalos a Luis Videgaray, entre ellos, frijol sin gorgojo, tal entrevista fue ventilada en el programa ¿Qué importa?, transmitido por Imagen TV. Luis Videgaray Foto, AFP en la entrevista el canciller incluso bromeó por haber dejado, la peor entrevista para el último día, por su parte Eduardo expresó al funcionario que su mamá, encargó que te preguntara ¿Qué vas a hacer ahora que dejes la política?, le cuestionó entre risas Eduardo, a lo que el político respondió, dile a mi jefa que le hablo al rato. Ayer el debate publicó la despedida de Luis Videgaray en la cancillería. A través de un vídeo pronunció las debidas palabras fue grabado en el edificio Tlatelolco que alberga la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, mediante el cual se despidió de su encargo que concluye en el último minuto de este 30 de noviembre. Hace casi dos años el presidente Enrique Peña Nieto me confió el más alto honor de mi vida, ser secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Han sido años de mucho trabajo, enfrentar retos inéditos, de tomar decisiones algunas de ellas en un contexto sin precedentes y de dar resultados. En esta nota. ¡Gracias!